¿Cuántos años tenés, mi amor? 15 15 ¿Y qué, te trabajás ahora, estudiás? No, estudio ¿Estudiás? ¿Estás en el secundario? Sí ¿Y qué te pasó? Y bueno, iba caminando, salía de inglés ¿De inglés? Sí, y faltaba dos cuadras para llegar a la casa de mi papá Era de noche, estaba lloviendo Y bueno, no sé si me percibí Seguía, no La verdad no sé, porque yo faltaba dos cuadras ¿Te venías distraída? Mi papá me fue a buscar, pero yo ya había salido Y bueno Y yo había sacado el celular para fijarme la hora Y lo guardé, no sé si me vio el celular o qué Iba caminando y estaba cruzando las vías y me agarró ¿De atrás? Claro Apuntó con un arma y me hizo cruzar la calle Y después de ahí pasó un hombre en una bici Y me decía, ay mi amor, ¿cómo te fue a la escuela? Se hacía el rol el que te conocía Claro, sí Y me dijo, en la otra cuadra me da la mochila y el celular Bueno, y me asustó, pero no me dio miedo A lo primero sí, me asustó, pero después Después dijiste que era la mochila y que era el celular Claro, no pensé nada Y bueno, iba caminando y me llevó a un puente Y bueno, y me vio a la arriba, el puente Ahí mismo, en la calle, con lluvia y con todo Sí, estaba lloviendo ¿Y te pegó? No, me gritaba nada más ¿Te insultaba? No, porque mi papá me llamaba, me mandaba mensajes Y bueno, me decía, atendé rápido o te voy a hacer este Me gritaba nada más, era, no sé ¿Y atendiste a tu papá? Sí, y él me dijo de sí que en diez minutos llegabas ¿Y tu papá obviamente no se dio cuenta de nada? No, no Ay, Dios mío No dije nada yo ¿Y después te dejó y se fue? Claro, estuvimos un rato arriba ¿Y hubo, lo agarraron al tipo? No, después lo vi dos veces más No Sí ¿Pero a dónde? ¿Por el barrio? Había ido con mi mamá al hospital Y habíamos ido de la iglesia, que está a una cuadra Y bueno, y lo vi entrar Y yo salí a correr ¿Él entró a la iglesia? Sí, en una iglesia Es una escuela y hay un cuadradito chiquito en la iglesia ¿Y vos saliste como para llamar a la policía o a alguien? No, salí a correr lo primero ¿A vos, a mí mismo a correrlo? No salí yo misma a correr Sí Mi mamá me persiguió atrás y él salió atrás con la bici ¿Y se fue? Sí ¿Y otra vez más lo volviste a ver? Sí, veníamos de la cámara GS Y estaba en la parada ¿Qué barrio? ¿Qué barrio actúa más o menos? ¿En el barrio de cuál? ¿El barrio? No estábamos en Varela En Varela, Florencio Varela La zona de este de generados es Florencio Varela La cuenta según la vida ¿Qué barrio que esdec Melo? ¿Qué barrio? Verla